Un gran evento de atletismo de montaña se llevará a cabo este sábado 13 de noviembre en la comunidad de Rey Curré de Buenos Aires en Punta Arenas. Es el llamado Trail Room Curré, un reto para valientes, que consiste en un recorrido de 17 kilómetros de los cuales 12 son para competencia en atletismo de montaña y 5 más para recreación, en este caso senderismo. Este torneo, del cual se tiene grandes expectativas, incluye trayectos de hermosos paisajes naturales, en donde los competidores deberán superar diversos obstáculos como terrenos empinados, zonas de potreros, montañas y algunos atractivos senderos. Esta actividad está programada para iniciar a las 3 de la tarde y tiene una duración estimada de dos horas, en donde recibirán asistencia como frutas, hidratación y también la guía correspondiente. Este evento se realiza bajo las más estrictas medidas sanitarias fijadas por el Ministerio de Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!